Bien, vamos a hacer tartas de Belén Para ello vamos a utilizar 5 yemas y un huevo entero Solo 5 yemas, quitamos las claras y luego un huevo entero con su yema y su clara Bien La piel del limón, un trozo de piel del limón Intentar quitar el máximo blanco que tiene Bueno, una ramita de canela 50 o 60 gramos de harina de maíz, maicena Medio litro de leche Masa de hojaldre Unos moldes, este no es el original, suelen ser de metal y más pequeñitos Pero bueno, yo uso el de las magdalenas 100 mililitros de leche Y 200 gramos de azúcar Bien, esto es para hacer el aníbar, que es lo primero que vamos a hacer Bien, cogemos un cazo Atendemos el fuego Le voy a poner al mínimo, porque esta hornilla es muy grande Y la otra la tengo ocupada Haciendo la comida Bien, le voy a poner al mínimo Le introducimos El agua Y le introducimos El azúcar Bien Vamos a dejarlo para que empiece a hervir Y una vez que hierva Apagaremos el fuego Bien, aquí he extendido mi masa de hojaldre Cogemos un pincelito Y lo único que hacemos es mojarla de agua Humedecirla No empaparla, humedecerla Simplemente Pasarle El pincelito Bien Bien Ya está Una vez hecho esto Vamos a enrollarla Con paciencia Ahora cogeremos un molde El que usemos Y más o menos Por saber la medida Vamos a cortar Bien Ya tenemos uno Ahora vamos a ver como se hace Se introduce aquí en el medio Y con los dedos Se va chafando Y vamos a ir haciendo así todo el rato La verdad los originales para esto Va mejor Porque aunque es metal duro Va mucho mejor Que no este que es de silicona Como veis Vamos haciendo Y así lo haremos hasta completarlo Bien Como se puede apreciar Esto ya ha empezado A hervir Bien Pues aunque lo único que queremos Es un almíbar No queremos un caramelo Ya vamos a pararlo Vamos a coger Y vamos a apagar el fuego Bien Lo paramos Y lo dejaremos enfriar La leche Bien Pues antes de vaciar la leche El medio litro Vamos a apartar un poco de leche Como medio vaso Para mezclar nuestra maicena Echamos nuestra maicena Y aquí La mezclaremos Ahora voy a echar la leche Mientras Bien Una vez hemos retirado Un poco de leche Para mezclar con la maicena Vertemos el resto de la leche Del medio litro Del resto A una olla Demasiado grande Pero ya más pequeña Ya no tengo Le metemos fuego Fuego lento Porque vamos a echarle La piel de limón Y la ramita de canela La voy a partir Porque así Le da más sabor Bien Ahora vamos a dejar Hasta que pegue El primer hervor Mientras Batiremos Nuestra leche Con nuestra maicena Una vez La leche Nos empiece a hervir Como estáis viendo Ya está hirviendo Vamos a mover un poquito Para que baje Le ponemos un colador Removemos Nuestra maicena Con la leche Bien Y la pasamos Por el colador Para evitar brumos Por si no se hubiera Desecho bien Quedaría nuestra maicena En nuestro colador Bueno Otro paso hecho Ahora Vamos a bajar el fuego Y vamos a remover Se nos hace Como una pasta Voy a remover mejor Con la batidora Con la varilla Se nos hace Como una pasta Como almíbar Lo quitamos del fuego O apagamos el fuego Mejor dicho Apagamos el fuego ¿Veis? Se hace una pasta Bien A continuación Le echaremos Nuestro almíbar Bien Cogemos Y nuestro almíbar Se lo vamos echando Con el fuego apagado Bien Ya tenemos Nuestro almíbar Echado Bien Ahora es el momento De Quitarle La piel de limón Que hemos echado Y la ramita de canela Cogemos otra vez Nuestro colador Y Colaremos Nuestras yemas Nuestras cinco yemas Y un huevo entero Con su clara Y su yema En total Seis yemas Y una clara Lo pasamos Por el colador Seguiremos removiendo Bueno Una vez hecha la mezcla La he pasado A otro bote Más que nada Para que me sea Mucho más fácil De introducir A Nuestros moldes Y ahora Echamos un poquito Sin llegar hasta arriba Porque esto Más que nada Es un bocadito Vamos Esto lo llamo yo bocadito Porque un bocado Como abra un poco bien La boca Te la has comido Y vamos a ir Rellenando Veis Con este bote Es mucho más fácil Rellenamos Que no hasta arriba Como veis Yo estoy haciéndolo En moldes de magdalenas Los originales Son así de pequeñitos O sea Son cosas pequeñitas Son de metal Me quedan dos Pues esto sería Ahora poner Nuestro horno Calor por arriba Y por abajo A 220 grados 225 grados Y una vez que llegue Nuestra temperatura Lo metemos Durante 15 minutos Una cosa así Esperaremos a que dore Cuando veamos Que estos hinchas Están dorando Entonces ya Esa será nuestra referencia Bueno Ahora espera al horno Que me coja la temperatura Bueno Una vez me ha llegado A la temperatura De 200 grados Mi horno Voy a coger La bandeja Y la voy a introducir Como veis He puesto una tarlina Más de barro Porque tenía un poco De masa quebrada He forrado el molde Y así Aprovecho Para hacer otro No me sobra Tanto líquido Bien Vamos a ponerle 20 minutos Que yo creo Que con 15 Llegará Calor por arriba Y por abajo A 200 grados Bien Una vez transcurrido 20 minutos A 220 grados Los voy a retirar Apagamos Y a ver si no me quema Bien Como podéis ver Aquí tenemos Nuestras tartas De Belén Este es algo especial Que esto es para mi Porque aunque me había sobrado Tanta cantidad Y no tenía más Hojado jaldre Y me quedaba un trozo De masa quebrada En la nevera Pues la he forrado De masa quebrada Y le he echado líquido En fin Ahora A esperar que enfríen un poco La desmoldaremos Y esto se come natural Son muy parecidas A las tartas de arroz Del País Vasco La diferencia que hay Es que este tiene La almíbar Y la del País Vasco No Pero son muy parecidas De hacer Bien Si no tenéis Hojado jaldre Podéis usar también Las originales Son hojado jaldre Pero si no Podéis usar como yo Masa quebrada Incluso la masa De las empanadillas Cualquier masa Lo que importante Es la crema Y esto es típico De Portugal Portugal, Brasil Hay bastante de esto Bien Se llaman Las tartas de nata O tartas de Belén Tienen los dos Las tartas de al arroz Más